Dale, chiqui, que para algo te pago, dale, pago a esto. Me contraté a estos dos flacos para que me abran y quiera un poco. Señores, les voy a mostrar ahora en este bloque una nota con Ombu. Fuimos al taller de él, en talleres del mercado, lo vimos dibujar y estuvimos conversando de cosas muy interesantes que lo van a ver ahora. Yo creo que te lo decía hace un tiempo cuando hablábamos de esto, es que no hay límites, o sea, a mí me divierte de todo lo que tiene que ver con lo visual. He hecho de todo, digo, soy un siete oficios, como se llama, he hecho tapas de libros, afiches, he armado avisos de publicidad, cosas para niños, historietas, caricaturas, políticas, o sea, y he pintado también, he estudiado pintura. Y por otro lado, gente también, ya te digo que quiero mucho que está cerca mío, o sea, que incluso algunos son familiares míos que me dicen, ah, pero Fermín, ¿cuándo vas a volver a pintar? Como que si lo que yo hiciera no valiera lo que vale la pintura o el arte serio, y yo no creo en eso. Creo que cuando se llega a un punto máximo de laburo y de creación, no importa si es afiche, si es historieta, si es caricatura, si es pintura, pero hay gente que le pone composición número no sé cuánto, 550 barra no sé qué, o si no, abstracto 1, abstracto 2. Yo, digo, frente a esas cosas las puedo respetar, pero me quedo frío y afuera. En cambio, cuando yo veo una cosa, por más malo bien hecha que este, que tiene un título fuerte, que se llama X, ¿entendés? Que se llama Garnica o El rapto de la Sabina, de formación. A mí me engaña, es una cosa que me interesa bastante. Claro. Vivo de la caricatura, ¿no? Y más, a partir de que pasó el tiempo, más me centré en eso. Un poco obligado, porque me dieron pelota y le gustó las cosas mías a la gente. Entonces yo estoy acostumbrado a ver muchos rostros, ¿entendés? Y a tener que sintetizarlos. También me gusta divertirme gráficamente, dibujar los artes en fin.